Oye, tú naciste en un año emblemático, que fue el 1982, el año del naranjito. Pero no todo fueron malas noticias, no todo fue malo en aquella época, aparte de tu nacimiento. Hubo cosas mejores como estas, que nos va a contar alguien que es una persona que es la alegría en persona, que es Andrés Iniesta. Fijaos lo que ocurrió en el 82. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, bueno, seguro que se me nota por la cara, pero tengo que decir que estoy súper contento de estar aquí. Se ve, se ve. Y de hacer este repaso a 1982. Empiezo ya, venga, en el 82 aún no había calice para todos y Naranjito es como Dios, ¿no? Estaba en todas partes, estaba en las camisetas, como esta que llevaba John Lennon, fijaos, que a su lado estaba la niña de Derrín, bueno, la Mourinho, la que destrozó el grupo, ¿no? Bueno, en fin. Luego también se llevaba en llaveros, se llevaba también en huchas, se llevaba también en botijos, bueno, estaba en todas partes, ¿no? En 1982 Felipe González es el pichiche de las elecciones y llega a la Moncloa, ¿no? Y en España se recogen 2.800 quintales métricos de pepinos. Las pelis del año son E.T. el extraterrestre y mi favorita de todas que es Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, ¿no? Hombre, con pajarles, con pajarles. Es verdad. Es verdad. Es la que interpretaba... Hay que hablar de ella y me cambia hasta la voz, pero bueno. Bueno, en este año también Michael Jackson lanza su disco Thriller. Joder, anda que no lo baile yo veces el Thriller, ¿eh? Estaba... Thriller night. Gracias. La gran noticia del año la que marcará a todas las generaciones es que el domingo 7 de febrero España se vistió de luto al conocer la muerte de Chanquete. Ha muerto Chanquete. Otra, pónmelo otra vez, pónmelo otra vez. Sí, sí, sí. Es que se echó tantas veces por la tele que claro. Bueno, pues nada, creo que ha quedado claro que Chanquete murió. Hasta aquí este repaso a 1982, mi año favorito. Creo que no estaba tan emocionado desde que le marqué el gol a Holanda. Se me nota, ¿no? Sí, sí, sí. Se me nota, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nada. Venga, saludos para todos. ¡Hala, adiós! Gracias. Andrés Iniesta. Gracias.